Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Saludos gentiles televidentes. Gracias por acompañarnos siempre. Aquí estamos. El presidente de la república parece no ver la corrupción ante sus ojos. Desde el año 2012, para no ser injustos, juzgando al presidente Danilo Medina de responsabilidades de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía, de Joaquín Balaguer y de cualquier otro presidente que anteriormente haya gobernado la república dominicana. Vamos a establecer simplemente las responsabilidades inmediatas desde el 16 de agosto de 2012, que es desde cuando Danilo Medina Sánchez está al frente del gobierno de la república dominicana. El presidente Medina ha vendido, no solamente él, sino su gran estratega preso por corrupción, por actividades mafiosas al día de hoy en Brasil, Joao Santana. Las grandes ideas de Joao Santana para la manipulación de la percepción, no solamente de la república dominicana, sino la imagen internacional del país, es lo que estamos cosechando al día de hoy, disfrazado de percepción positiva, que una serie de personalidades de la prensa, de los medios de comunicación, del periodismo, tanto escrito como radial y televisivo, han estado pagos para describir como bueno y positivo todo aquello que es malo y negativo para las finanzas del Estado a largo plazo. El señor presidente ha estado insistiendo en que sus gobiernos, en que sus administraciones estatales han enfrentado la corrupción cuando históricamente la república dominicana jamás había acumulado en tan corto tiempo tantos y tan repetidos casos de corrupción constante y tanta impunidad cuando la ciudadanía, cuando los observadores tanto nacionales como internacionales constantemente denuncian actos de corrupción que quedan en su gran mayoría como actos impunes y los culpables no son llevados a la justicia y en el caso de la gran estafa de Odebrecht sigue siendo Odebrecht la única mafia internacional, empresa calificada como mafia que sigue prestando servicios en un país luego del gran escándalo, luego de que en la gran mayoría de países Odebrecht ha sido castigada por la justicia de esos respectivos países y es la república dominicana el único país en que directamente el Estado le buscó un bajadero para que Odebrecht no fuera castigada le firmaron, le prepararon un mamotreto jurídico encabezado en manos del procurador general de la república datos que nunca se han conocido de manera formal, que fue lo que se le puso a firmar a la medida, a la carta como si fuese un restaurante a la carta lo que Odebrecht quiso para poder seguir operando su mafia dentro de la república dominicana como es el caso de Punta Catalina entonces esperen por ahí viene la rendición de cuentas que el presidente por mandato constitucional tiene que hacer el próximo 27 de febrero esperen que el presidente verá esta impunidad que sigue corriendo con Odebrecht y otras tantas cosas el presidente las va a anunciar como sus grandes logros de enfrentar la criminalidad desde el Estado la delincuencia nos va a decir que han sido llevados de forma independiente porque en su gobierno el Estado tiene instituciones independientes de justicia todo lo que vemos como un gran fracaso de la justicia todo aquello que vemos como un gran fracaso de la justicia va a ser aplaudido como logros positivos y eso lo pueden anotar y pueden apostar a ello desde ahora porque definitivamente nuestro presidente, nuestros ministros, nuestras autoridades judiciales no son capaces o no quieren ver la corrupción que se exhibe ante sus ojos este fin de semana veremos acciones de una marcha verde frente al Palacio Nacional que podría marcar el inicio de otra difícil etapa para la deteriorada imagen de este gobierno ello lo vamos a ver muy pronto y sabremos como irá evolucionando que Dios les acompañe a donde quiera que estén o a donde vayan amigas y amigos, hasta siempre Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit hasta la próxima